El alfabeto V.I.B.I.C.I. Ahí nació el maestro Leonardo. Nos prestó su famoso cuadro Mona Lisa para que los peques de 5 años lo colgasen en las paredes de su aula. En nuestra clase estudiamos a Leonardo da Vinci. ¡Era un gran pintor! ¡Era un gran inventor! Me pintó a mí, me llamo Locota o Mona Lisa. ¡Un genio! ¡Oh, Mona! ¡Amor mío! ¡Rápido, Vincenzo! ¡Que llegarán los guardias! ¿Qué ocurre? ¡Vincenzo y sus confinches de cuartos se llevan a la Yocota! ¡¿Quién le ha robado a la Mona Lisa?! ¡Oye, si ya no se me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!